Cada vez son más los que coinciden de que no es el tiempo, sino la persona que está a tu lado y la verdad nosotros estamos por creer esto, ya que recientemente hemos evidenciado cómo Anuel AA ha cambiado completamente la razón principal, se llama Laura Isavedra. No es un secreto para nadie que Anuel ha demostrado que cuando de verdad su pareja le interesa les regala enormes detalles, sin embargo con la venezolana ha sido muy diferente y es que después de la bella relación que tuvo con Karol G, Lauri ha sido su romance más duradero ya que con la mamá de Cataleya tampoco duró mucho. Pero lo que hoy hace diferente a Lauri de las demás es el verdadero amor que ésta siente por el artista, amor que es recíproco, no sabemos con exactitud qué es lo que esta mujer le ha dado a Anuel para tenerlo completamente enamorado. Y más de eso centrado, porque el cantante que ahora todos estamos viendo es muy diferente al que muchos conocimos. Es por eso que hoy el es de Yailina Más Viral no ha dudado en mostrar con regalos lo agradecido y afortunado que se siente en que ella hoy sea su mujer. Primeramente todo lo hermoso que habla de ella, y es que las veces que se le ha preguntado por Lauri siempre resalta que es lo mejor que le ha pasado en su vida y que gracias a ella él ha cambiado su forma de ver las cosas. Es por eso que no duda en presumirla y llevarla a todos lados. Como la visita que ambos le hicieron a Donald Trump en su casa en Florida, donde el puertorriqueño y su pareja embarazada mostraron su apoyo al candidato presidencial república. Adicional a eso, también se sabe que la tiene viviendo en una de las mejores mansiones que tiene el artista, la cual cuenta con todas las comodidades para que ella se sienta como una reina. También el transporte se ha convertido algo de suma importancia para él. Es por eso que para que su amada vaya de un lugar a otro, segura le ha regalado autos de lujos. Pero no solo es el único medio de transporte con el que cuenta Lauri, ya que también posee su propio avión privado, dado por su amado. Y ni hablar de la increíble revelación de sexo que tuvieron, donde no solo dejaron verse muy felices, sino que también se enteraron de que están en espera de una bebita. La fiesta contó con una ostentosa decoración de pirotecnia, globos rosas y una especie de jardín futurista. Mientras que ambos lucieron de blanco, Anuel AA y Laura Isavedra se pararon frente al escenario principal y una nube de humo rosa cubrió el lugar, confirmó la futura llegada de su hija. Otra cosa con la que también cuenta La Venezolana es con cantidades de ropa de marcas y es que en más de una oportunidad la hemos visto lucir maravillosa, los cuales también los acompaña con prendas como bolsos, joyas y zapatos, accesorios que no hacen falta en su closet. Pero no solo ella es la que cuenta con todo esto, ya que desde ya se sabe que su hija también tiene muchos lujos y aún no ha nacido. Definitivamente Anuel AA no ha dudado en hacer sentir a Laura como una verdadera reina.